bienvenido, manda y a un nuevo video aquí con el chat de tiktok! creo que si jugando martillos y espadas así en vergas ós con que escoges tu carácter y la A darle Sirens Ja 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 Verga ya mame No mame bro Hey listo Estoy viendo en el coloseo Quien queda Cuac, cuac Ahí gané el que queda al ultimo Yo creo bro Es que jajaja Creo que es Santi y otro chero Aguá échale, borgo, toro, guá échalo Es que jajajaja Nada más que da dos Dos divos Pipi, pipi Vamos a darle Muévanlo, muévanlo Gracias Daniel por la Wishing World Unos ricos Ya mátense wey Mátalo, mátalo Así Mátalo, mátalo, no lo mata No lo mata Oye, porque no lo mata Mátalo ahí, mátalo, ábrelo Ábrelo, ábrelo, ábrelo wey Pártalo de tu madre Inmediatamente ya Déjalo así, déjalo así Déjalo así Ya cabrón Ay Ya mátalo, ya Ya mátalo wey, ya Te tiró Mimimi Tanto pedo para cargar cagado Culo para dos pañales, para dos pañales me dio miedo julio como yo quiero el novara me gusta que es fácil para transmitir un buen como esquivas en esta chingadera no sé creo que te voy a dar mi casa es mi casa tiene espada papá papá una wish in bobo es que jaja pero no puede ser no le dicen como estás bienvenido a jenny el grespo el polo como estás van gustas sobre y empiezan los a la vrga me dio una pero me verguiza brother no puedes hacer el guión me caí solo ay pinche mugrero bro si me caí solo que cagada yo me estoy agarrando a vergasos a muerte con este güey no me mataron llegó llegó otro que agarpa más quedan dos ay pero a no quedan tres es el colisío hay uno que anda culiando voy a ver desde arriba naruto anda culiando hey listen hey pues esto es el coliseo no el correteo eh 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 este es el coliseo no el let's go let's go esto es el coliseo no el culoteo eh 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 pam pum pam tiririririrí Me atropellaron a Fortnite para el triqui-tracatela Para el triqui-tracatela me atropellaron a Fortnite Me atropellaron a Fortnite Nada, pero estamos jugando de verdis, pégense ¡Duro, duro, duro! ¡Hagan! ¡Pégale, pégale! ¡Hala, nada! ¡Ahí fue cabrón, no mames! ¡Ah, no! ¡Gigi, bro! ¡Ganó Yaddy! Pues hasta aquí, felicidades, bro A Yaddy por ganar ¿Cómo estás, Mariane? Bienvenida y un gustazo a toda la banda Cuídense, hasta el próximo video, Sirens ¡Let's go! ¡Chao que sí, bro! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima semana!